Marco, buenos días, bienvenido a Segunda Opinión, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, pues muy bien, muchas gracias, con entusiasmo para platicar sobre diabetes en este día, en este día de noviembre, con mucho gusto. Muchísimas gracias, un tema muy, muy, muy importante, muy valioso, qué bueno que estás por aquí, te lo agradezco en nombre propio y en nombre de muchas personas que van a estar con nosotros el día de hoy. ¿Tu primera vez en TikTok? Sí, sí, muy, muy, con mucho gusto, por supuesto, para participar con ustedes, claro. Qué bueno, qué bueno, vas a ver que es una experiencia muy, muy interesante, muy agradable. Vamos a esperar un momentito a que se empiecen a conectar las amigas y amigos de TikTok en esta, en esta cuenta y que vayan integrándose para compartir. Karen, ¿cómo está? Karen Viviano, bienvenido, buenos días, buenas tardes, no sé en qué país se encuentre, díganos desde qué ciudad nos están viendo. Vamos a platicar acerca de diabetes, diabetes tipo 2 en personas jóvenes, en adultos jóvenes. Estamos en el mes de concientización de la diabetes y tenemos el gusto de empezar este ciclo de charlas sobre diabetes en este mes, que seguramente lo vamos a continuar por mucho tiempo más. Muchas gracias, Carolina, bienvenida, Mari también. Vamos a estar platicando sobre este tema todo el mes y el resto del año también. Y hoy muy, muy especialmente vamos a iniciar con Marco Antonio Escamilla. Ahorita le vamos a pedir a él que se presente, que nos platique de su currículum. Carolina, bienvenida, muchas gracias, saludos hasta acá, Borca. Recuerden, Segunda Opinión.b de Víctor M. de Marina es una cuenta dedicada a la salud, salud integral, salud física, salud emocional, psicológica, reproductiva, sexual y no podíamos dejar de incluir la diabetes. Un problema serio, muy, muy frecuente en todas partes del mundo, especialmente en nuestro querido México. Compartan el live, estamos iniciando, vamos a estar aquí 45, 60 minutos platicando con Marco. Compártanlo, ya saben que si le dan toquecitos a la pantalla, que si le dan caritas felices, que si le dan deditos hacia arriba y le dan corazoncitos también. Van a venir más y más personas. María Jiménez, bienvenida, la jefa, Antonio, bienvenidos. ¿Cómo están? Marco, pues nuevamente muy bienvenido a esta tu casa, a esta tu cuenta, Segunda Opinión. Juan, por favor, ayúdanos a que nuestras amigas, amigos, te empiecen a conocer. Platícanos de tu trayectoria académica, de tu experiencia profesional. Claro, pues yo soy médico especialista en medicina interna y endocrinología. Yo trabajo en el Hospital Ángeles de Puebla. Y, pues, mi trabajo en gran parte es atender a pacientes con enfermedades metabólicas, como diabetes, obesidad, problemas en los lípidos, presión alta y, pues, otras enfermedades que incluyen la endocrinología, propiamente dicho, ¿no? Prácticamente eso nos indicamos. Muy bien, Marco, muchísimas gracias. Ándele, endocrinólogo y poblano, no te he dicho, la doctora Carolina Jasso estuvo en Puebla, ella es, allá hizo un doctorado en ciencias ocultas. Este, ya no tuvo más, este, panorama profesional y se fue a Caborca, pero conoce muy bien a un amigo mutuo que se llama Juan Carlos. Ok. Entonces, sí, claro, él es amigo de Juan Carlos y a través de Carolina fue que yo conocí a Juan Carlos. Carolina trabajó por ahí en Sibior, hace tiempo estuvo por ahí. Arlette, bienvenida, Arlette Edita, muy, muy bienvenida. Compartan el live, acuérdense, denle tic, 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 denle corazoncitos, denle deditos así, denle sonrisitas y van a venir más y más personas. Este es un tema muy valioso. Compártanlo, compártanlo, compártanlo. Y acuérdense, va a quedar grabado también próximamente en un par de días, lo vamos a tener disponible, este video, en nuestras cuentas de segundaopinion.b de Víctor M. de Marín, en Facebook y en YouTube. Tenemos presencia en todas las redes sociales. Marco, pues vamos a empezar entrando en el tema. ¿Qué es la diabetes? Pues mire, entrando en el tema, la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, que se manifiesta por elevación de la glucosa en sangre, que está asociada con complicaciones que depende mucho del tiempo de evolución del paciente, pero también del grado de descontrol de su glucosa en cada enfermo. Y esta enfermedad, pues asocia invariablemente a complicaciones que afectan la microcirculación, como por ejemplo la afectación de los riñones, de los ojos, los nervios, y aquellos que afectan la macrocirculación que se relaciona con problemas del corazón, del cerebro, también de los pies, con amputaciones. Es una enfermedad que se asocia con una baja esperanza de vida comparada con las personas que no tienen diabetes y que esto tiene que ver con estas mismas complicaciones, pero también con otras comorbilidades de la misma enfermedad, por ejemplo, pues más frecuencia de infecciones, más riesgo de cáncer, alteraciones psicológicas como depresión, y trastornos sociales también que son, que conlleva este tipo de padecimientos. Entonces, es una enfermedad compleja que hay que atender todas estas partes de punto de vista médico, clínico, social, para poder llegar a tener un conocimiento más adecuado del paciente y atenderlo mejor de alguna forma. Marco, muchísimas gracias. Sí, es un problema, por lo que entiendo, una enfermedad seria que afecta no solamente, no es solamente el azúcar alta, que a veces lo decimos así muy sutil, nos afecta todo el cuerpo porque los vasos sanguíneos, los vasos chiquitos y los medianos y los grandes, pues están en todo el cuerpo prácticamente. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que saber de esto idealmente, incluso antes de que nos pudieran afectar la enfermedad. Amigas, amigos, nuevamente les platico, estamos charlando acerca de diabetes tipo 2 en jóvenes y estamos platicando con el doctor Marco Antonio Escamilla, él es especialista, médico internista y también endocrinólogo, trabaja en Puebla. Y estamos iniciando, así que compartan el live, denle toques a la pantalla, corazoncitos, deditos, ya saben todo esto para que vengan más y más personas. Y estamos en el momento de que hagan sus preguntas, compartan sus dudas. Ahora, Marco, ¿qué es tipo 2? ¿Hay tipo 1, hay tipo 3? ¿Cuántos tipos hay de diabetes? Pues, tradicionalmente se reconocen 4 grupos de enfermedades dentro de la diabetes. La primera, pues la diabetes tipo 1, es una diabetes que frecuentemente se presenta en niños, en personas delgadas, que característicamente son niños que requieren pronto insulina para poder controlarse y para poder vivir durante toda su vida. El segundo grupo es la diabetes tipo 2, que es una diabetes frecuentemente en personas mayores de 40 años. Sin embargo, hoy tal, el apartado es hablar de diabetes tipo 2 en jóvenes y está en esta misma sección porque cada vez está incrementando más esta prevalencia. Entonces, la diabetes tipo 2 normalmente se presenta en personas mayores de 40 años, en personas con sobrepeso, en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, que tienen obesidad, que tienen dislipideña, que tienen presión alta. Entonces, estos factores ayudan a que, contribuyen a que la enfermedad se manifieste como tal. Luego, la diabetes relacionada con el embarazo, que es una diabetes muy específica que se presenta o se diagnostica en el embarazo y que la importancia de este tercer grupo de enfermedad es que las implicaciones que puede tener en el feto, en el recién nacido y, por supuesto, en la madre, que se asocia con más comorbilidad, como la presencia de hipertensión en el embarazo, abortos, partos pretérminos, malformaciones congénitas, y de ahí la importancia de detener. Y el último grupo es una diabetes que se relaciona con otras enfermedades, y otras enfermedades que puede elevar la glucosa. Por ejemplo, enfermedades del páncreas, por ejemplo, enfermedades genéticas que pueden estar relacionadas con esto, el hipertiroidismo, Cushing, acromegalia y algunas otras enfermedades poco frecuentes que están relacionadas con una elevación de la glucosa en sangre y diabetes por grupos específicos, se llama este tipo, este cuarto grupo, ¿no? Perfecto, entonces, diabetes tipo 1, que prácticamente viene de herencia, ya la traemos desde pequeñitos, necesita insulina, diabetes tipo 2, que generalmente es en adultos mayores de 40, la siguiente, la tipo 3, sería en embarazadas, y la otra como consecuencia de otra enfermedad. Exacto. Marco, empezamos con las preguntas, ahí va la primera, prepárate. ¿Basta con una dieta o es necesario el predial plus? No sé a qué se refiere el predial plus, teniendo glucosa en ayuno de 130. Ok. Esa glucosa de 130 es una glucosa que ya tiene definición de diabetes. Anteriormente, siempre se recomendaba iniciar con dieta y iniciar con ejercicio y dar estas medidas por algunas semanas, si esto no fuera suficiente, entonces iniciar tratamiento. La recomendación actual es iniciar probablemente dieta, ejercicio, más medicamento, porque de esta forma el paciente va a estar más tiempo controlado. La importancia, y bueno, la pregunta es muy interesante, es que los pacientes se encuentren controlados el mayor tiempo posible de su vida, es decir, que siempre se encuentren controlados. Para que un paciente pueda llevar un control adecuado únicamente con dieta y ejercicio, necesita bajar mucho peso con estas dos medidas y necesita hacer un ejercicio intenso. Es decir, hacer, por ejemplo, una hora de ejercicio al día de intensidad importante, moderada o muy importante, cuatro o cinco veces al día, por supuesto, la gente que se dedica a correr. Cuatro o cinco veces a la semana, perdón. A atletismo con cinco veces a la semana está perfecto. Sin embargo, bueno, actualmente no sé, la mayoría de la gente no tiene este tiempo como para dedicarse a una actividad física, ¿no? Entonces, si esto es factible en un paciente, probablemente con dieta y ejercicio pueda ser suficiente el control, ¿no? Y por supuesto, el otro mensaje en relación a esta pregunta es estarse monitorizando. Si el paciente con dieta y ejercicio puede mantener valores de glucosa normales, que son menos de 100, entonces el paciente dice, está bien controlado con su alimentación. Bueno, si esto no es suficiente, bueno, entonces se debe adaptar a un tratamiento de metformina o predial, como dice aquí la persona que nos acompaña. ¿Es el predial? El predial es metformina, exacto. Metformina. Metformina. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, estamos platicando con el doctor Marco Antonio Escamilla, médico internista, médico endocrinólogo también, especialista en estos temas de la diabetes. Estamos platicando muy a gusto, estamos iniciando. Compartan el live. Ya saben que si le dan toquecitos a la pantalla, que si le dan así, si le dan corazoncitos, si le dan también deditos arriba, vamos a tener más y más personas en este chat. Sí, entonces compartan, compartan el live, compártanlo. Ahora otra pregunta, a ver, dice, ah, bueno, nos dice Gabo, Gabo Saudio, la persona que preguntó. Muchas gracias. Esta información vale oro. Victoria, ¿qué tan beneficioso puede resultar una cirugía de manga gástrica para el tratamiento de diabetes e hipertensión arterial? La cirugía bariátrica tipo manga gástrica o bypass gástrico, que son los dos nombres asignados a este tipo de procedimientos, son importantes, tienen indicaciones especiales. Y cuando hay una indicación, por supuesto, se deben de hacer. Y existe una remisión, así se llama, remisión de diabetes y de la presión arterial que puede alcanzar hasta un 65% de ambas enfermedades. ¿Qué significa remisión de diabetes? Es un concepto nuevo, es un concepto en la cual indica que el paciente, una vez operado y ha bajado de peso, puede mantener valores de glucosa menores de 126 y hemoglobinas glucosiladas menor de 6.5 sin requerir tratamiento, es en relación a la glucosa. Y en relación a la presión arterial, pues que mantenga presiones, por supuesto, menores de 130 y menores de 90. Insisto, es un procedimiento muy bueno en pacientes muy específicos y las indicaciones prácticamente es un paciente que tiene una obesidad muy importante y que no se puede controlar con medidas habituales, como medicamentos. Y entonces la cirugía bariátrica puede llegar a ser una medida para llevar a cabo este control adecuado. Excelente, Marco. Muchísimas gracias. Entonces, sí, podría ser una opción de tratamiento, Victoria, podría ser, pero siempre, siempre con el control, con la asesoría, con la consulta de un especialista en diabetes, como es el doctor Marco Antonio Escamilla. No se deje llevar porque a mi amiga le hicieron, porque a mi vecina, porque lo vi en Google. No, 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 ni porque lo vi en otros lados. No, mejor cheque aquí, segunda opinión. Y platique con especialistas como el doctor Marco Antonio Escamilla. Nos dice Claudia, yo tengo diabetes tipo 1, me salen unos granos. ¿Se llaman tacones? ¿Es por mi diabetes? ¿En qué parte de su cuerpo le salen esas lesiones? A ver, Claudia, ¿en qué parte te aparecen las lesiones? Cuéntanos. Y nos preguntan a los 30 mam, ella es Paulina, Paulina. Se llama, ¿la diabetes es hereditaria? Sí, tiene un componente de hereditario muy fuerte, tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1 y diabetes gestacional. Así, por ejemplo, una persona que tiene un papá o mamá, una mamá con diabetes, el riesgo es muy importante el tener solamente un familiar con diabetes. Entonces, el riesgo de herencia es muy, muy, muy fuerte. Tanto en diabetes tipo 1, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 1 que tienen un hermano tienen un riesgo como del 30% de tener diabetes. Sin embargo, si este hermano es su gemelo, el riesgo de tener la enfermedad es de más del 50%. De ahí que los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes tipo 1 y que tienen un hermano gemelo monocigoto o disigótico tienen que estarse monitorizando muy frecuentemente. Al igual que los pacientes diabéticos tipo 2 que tienen papás, hermanos, estíos, pues tienen que estarse observando, checándose de manera rutinaria con estíos de glucosa porque la herencia, pues la herencia no perdona. Uno puede prevenir la diabetes haciendo actividad física, comiendo saludablemente, pero la herencia está presente, está latente y hay que cuidar esta parte. Ok, gracias, Marco. Nos dice Noemí Dalton, saludos desde Venezuela. Mi hija, desde que nació, tiene problema con diabetes. Platíquenos, amigas, amigos de Claudia, Lorena, Gabo, ¿de dónde nos saludan? ¿De qué ciudad nos saludan, por favor? Claudia, acerca de esos granos que había platicado, dice que le salen en el abdomen del lado izquierdo entre el estómago y la cadera y son muy dolorosos. Ok. Esas lesiones pueden estar relacionadas con sudoración muy frecuentemente. Alteraciones en la piel en personas con diabetes predisponen a este tipo de manifestaciones. Y el cuidado de la diabetes es la principal medida para que se puedan controlar estas alteraciones. Entonces, mi recomendación es visitar a un especialista para el control de esa glucosa y, por supuesto, a un dermatólogo para que revise exactamente este tipo de padecimientos para poder dar el tratamiento más adecuado. Sería muy difícil verla en este momento para checar qué pudiese hacer de una manera específica. Pero bueno, el control glucémico en todos los pacientes con diabetes es la base, es la piedra angular para prevenir cualquier tipo de alteraciones. Es importante esta parte. Perfecto, Marco. Ella nos saluda, Claudia nos saluda desde Houston, Texas. Lorena nos saluda desde Santiago de Chile y nos pregunta, si yo tuve diabetes gestacional, ¿es más o menos probable que tenga diabetes posteriormente? Es más riesgo. Todas las mujeres que tienen diabetes en el embarazo tienen riesgo de diabetes tipo 2 después del embarazo. La diabetes gestacional es un estado de prediabético, de prediabetes. Entonces, categóricamente, todas las mujeres que tienen diabetes en el embarazo se debe realizar un estudio entre las 6 y 8 semanas después del embarazo para evaluar cuál es el estado de glucosa con el cual se quedan después de esta situación. Entonces, existen 4 estudios en los cuales se pueden hacerlos en los pacientes y realmente hacer más de 2 estudios. Por ejemplo, puede ser una glucosa en ayuno o una curva de transa a la glucosa, específicamente hemoglobina glucosilada o una glucosa casual, para establecer, finalmente, cómo está la paciente después de un embarazo con diabetes. Muchas gracias, Marco. Claudio, te da las gracias, muchas gracias, bendiciones para los dos. Y voy a comentarle a mi doctor que tiene el control, a Ian Houston. Claudia, comparta la cuenta Ian Houston también, segundoopinion.bdvictoremdemarín, comparta los videos. Hay mucha información valiosa y este mes vamos a tener mucha información sobre diabetes. Para que me mande el dermatólogo. Sí, Claudia, sería muy, muy valioso. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Escamilla sobre diabetes, diabetes tipo 2 en jóvenes. Compartan el live, compártanlo con sus amistades, compártanlo con todas sus cuentas. Y nos dice Lorena, entonces, ¿qué examen determina o me dice si tengo o no tengo diabetes? De estos exámenes que acabas de comentar, Marco. Exacto. Voy a repetir los exámenes. Entonces, para establecer diagnóstico de diabetes, necesitamos tener una glucosa en ayunas. Que esta glucosa, el valor sea de más de 126 miligramos por decilitro. O bien, una glucosa a las dos horas después de una carga de 75 gramos de glucosa que sea más de 200. Una hemoglobina glucosilada que sea de más de 6.5%. O una glucosa de 200 más síntomas de diabetes. Cualquier tipo de valor alterado en estos rangos establece el diagnóstico de diabetes. Es importante que cuando una persona decida sacarse un tipo de estudios de estos, yo le recomiendo hacer más de dos estudios. Es decir, puede ser una glucosa de ayuno, puede ser una morbida cocilada o una curva de tolerancia a la glucosa para establecer el diagnóstico exacto de la enfermedad. Ya que los estudios no son concordantes. Esto quiere decir que nosotros podemos tener una glucosa normal en ayuno. Sin embargo, con la curva de tolerancia a la glucosa podemos tener diabetes. Entonces, es importante tomar más de un estudio para determinar en qué estado de glucosa nos encontramos. Excelente, Marco. Y Lorena ya lo escuchó, pero también importante que ese estudio se lo solicite un especialista y que se lo interprete un especialista. Si no, no lo va a leer usted nada más y le diga a su marido, oye, ¿cómo lo ves? Lisa, perdón, antes de leer el comentario de Lisa, sigan compartiendo el live. Estamos iniciando la charla con el doctor Marco Antonio Escamilla. Estamos platicando sobre diabetes tipo 2. Denle toquecitos a su pantalla. Denle caritas felices y deditos y corazoncitos. Y sigan preguntando. Dice Lisa, ¿en cuánto debe estar el azúcar, la glucosa, de una persona no diabética después de comer? Una persona que no tiene diabetes después de los alimentos debe ser menos de 140. Menos de 140. Sí. Si los valores son más altos, hay que realizarse un estudio específico para determinar cómo se encuentra esta glucosa. Muy bien, Marco. Muchas gracias. Ana Meléndez nos dice buenas tardes, buenos días. ¿Cómo está? Compartido. Claudia ya compartió. Carolina nos da también su comentario, su aportación. Nos dice exacto un solo valor de glucosa. No nos dice nada. Muchas personas descartan diagnósticos solo con glucosa. Sí, ahorita vamos a ahondar en ese tema. Muchas gracias, Caro. Gracias, Claudia. Bienvenida a María K. María K48. Ahora, volviendo al tema original, Marco. Decías diabetes tipo 2 en personas de 40 años o más generalmente. Pero, ¿qué pasa ahora? Está apareciendo más temprano. Hay personas menores de 40 años que más frecuentemente tienen diabetes. Exacto. Hiciste una preocupación muy importante entre nosotros, los médicos, en que cada vez estamos viendo la diabetes tipo 2 en personas menores de 40 años. Y, bueno, menores de 40 años, por supuesto, puede ser 39. Pero la preocupación es que está apareciendo en niños, está apareciendo en adolescentes, está apareciendo en jóvenes. Y que esto, por supuesto, si la persona empieza con una diabetes a edad muy joven, muy niño, va a estar con mucho tiempo de exposición con la enfermedad, con hiperglucemia. Y esto se asocia con más complicaciones. Entonces, esta es la tremenda preocupación que se tiene y en la cual se tiene mucha atención para el diagnóstico oportuno y para el control rápido de la glucosa en estos pacientes. Entonces, si podemos redefinir la diabetes tipo 2 en jóvenes, se define como una diabetes en menos de 40 años y que está apareciendo mucho en personas con diabetes en niños y adolescentes. Y que se asocia con muchos factores de herencia, es decir, muchos familiares con diabetes mellitus tipo 2, también frecuentemente de inicio temprano. Y que entre más temprano la enfermedad en esos familiares, los niños, los adolescentes, pues también la edad de la diabetes se está diagnosticando mucho más joven o más temprano. Pues sí, un problema muy, muy serio, Marco, porque si ya decimos que es una epidemia y es una epidemia muchas veces silenciosa en México y en el mundo, pues con esto que nos estás comentando vamos empeorando antes de mejorar. Ahora nos pregunta Lorena, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la diabetes? Las manifestaciones de la diabetes son comunes a cualquier tipo de diabetes y en general las personas pueden presentarse con cansancio, con mucho sueño, con la piel seca. Y después vienen los síntomas clásicos de la enfermedad, ¿no? Como empiezan a tener mucha sed, mucha hambre, empiezan a tener mucha orina, empiezan a bajar de peso, mucho malestar general. Y es en este momento cuando habitualmente diagnosticamos la enfermedad porque la glucosa, cuando aparecen estas manifestaciones, habitualmente ya se encuentran en más de 200, ¿no? Es decir, existen valores de glucosa en los cuales ya tenemos diabetes, pero no tenemos síntomas y que es el momento en el cual tenemos que diagnosticar la enfermedad. Y ya cuando la glucosa empieza a elevarse mucho, mucho más, entonces la aparición de síntomas, pues ya son muy, muy característicos del padecimiento. Y es cuando habitualmente la diagnosticamos, pero bueno, yo quisiera dejar aquí en la mesa, en la charla, que lo más importante es irnos atrás, buscar a personas con muchos riesgos de tener diabetes, hacerles estudios tempranamente y diagnosticar la enfermedad antes de que aparezcan estos síntomas de malestar general, pérdida de peso, mucha orina, mucha sed, y cuando la glucosa es muy alta, ¿no? La cual ya es más difícil controlar la enfermedad que en etapas más tempranas. Muchísimas gracias, Marco. Sigan compartiendo la charla, sigan compartiendo el live. Todavía tenemos aquí una media hora, unos 30 minutos más con el doctor Marco Antonio Escamilla. Él es médico internista, especialista en endocrinología. Estamos platicando de diabetes tipo 2 en jóvenes. Antes de hacerte otra pregunta, yo, Marco, aquí tenemos una pregunta muy interesante de Ana Meléndez. Dice, doctor, si con el tiempo de tener diabetes y tomar medicina no salen las pruebas normales, ¿ya puedo dejar de tomar los medicamentos? Es una pregunta muy interesante. Quiero recalcarles que la diabetes es una enfermedad categórica. Es decir, cuando nosotros tenemos diagnóstico de diabetes, no podemos quitar ese diagnóstico. Esto no quiere decir, por supuesto, que las personas no deban de tener valores de glucosa normales, ¿no? Eso es lo que perseguimos todos los especialistas. Es decir, que una persona con diabetes tenga valores de glucosa de 80, de 100 antes de los alimentos o menos de 140 después de los alimentos. Es decir, que los valores se encuentren normales. Y sería un error decir, ya no tengo diabetes o ya voy a abandonar todo, ¿no? Porque finalmente la diabetes está ahí latente, ya se manifestó. Y finalmente se manifiesta porque existen alteraciones ya en el cuerpo en la cual ocasionan que la glucosa pueda elevarse. Entonces, se puede suspender el medicamento, claro, con los cuidados que su médico así lo permita. Y con el monitoreo que también sea necesario para decir que no necesitamos medicamentos, pero tenemos valores de glucosa normales. Muy bien, Marco. Lorena, la respuesta a su pregunta es no. No sé si hay otras preguntas. Caro, antes de leerlas, yo te preguntaría, te pediría que nos ahondes en lo que comentaste hace un momentito de que hay personas o hay factores de riesgo importantes, personas con muchos factores de riesgo o alto riesgo para diabetes. ¿Cuáles son esos factores, Marco? Bueno, existen muchos factores de riesgo para diabetes. Por ejemplo, la presencia de hipertensión arterial. Si una persona tiene presión alta, tiene mucho riesgo de diabetes. Si su colesterol y más particularmente los triglicéridos están altos, tiene mucho riesgo de diabetes. El antecedente familiar de diabetes, si yo tengo un papá, un mamá, un abuelo, un tío, existe mucho riesgo de diabetes. El que pertenezca a una población de mucho riesgo, por ejemplo, los hispanos, también existe mucho riesgo de diabetes. Y una cosa muy importante es el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, son actualmente los factores más importantes para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, el tener una vida sedentaria, el tener alteraciones en el hígado, acumulación de grasa en el hígado, por ejemplo, la presencia de enfermedades en las mujeres con ovarios poliquísticos, el antecedente de diabetes gestacional, el tener una glucosa ya alterada antes, aunque nuestra glucosa sea más de 126, que es lo que define diabetes en las personas. Entonces, todos estos factores de riesgo son los que, pues, van dándole puntos y puntos y puntos hasta que, pues, uno se manifiesta la enfermedad. Muy bien. Nos pregunta la doctora Carolina Jasso qué tan importante es el tema de las enfermedades autoinmunes para la aparición de diabetes. Las enfermedades autoinmunes conllevan un riesgo importante de desarrollo de diabetes tipo 1. Una persona que tiene, por ejemplo, artritis reumatoide, hipotiroidismo autoinmune, lupus eritematoso sistémico, es prube celíaco, tiene mucho riesgo de tener este diabetes tipo 1. Bueno, algunas enfermedades, por ejemplo, autoinmunes que requieren medicamentos antiinflamatorios potentes que se manifiestan o que como efectos colaterales es el aumento de peso, también pueden desarrollar diabetes tipo 2, particularmente lupus eritematoso sistémico en artritis reumatoide. La diabetes tipo 2 se asocia a relación a efectos de medicamentos, más los factores de riesgo de cada paciente, ¿no? Entonces, estos son lo que da este riesgo. Muy bien. Gracias, Marco. Estamos llegando a la mitad de la charla. Marco, yo te pediría, por favor, como van entrando, van llegando nuevas amigas y amigos a live, que por favor te presentaran nuevamente para que ellos te conozcan. Bueno, claro, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Escamilla Márquez. Yo soy médico especialista en medicina interna y endocrinología. Particularmente me encargo del cuidado, de la atención de los pacientes con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, con enfermedades de los triglicéridos y colesterol, presión alta y enfermedades endócrinas en general. Entonces, estamos en Sornes en Puebla y en Sornes aquí para seguir platicando con todas las preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias, Marco. Mi nombre es Víctor Marín. Soy ginecólogo obstetra, especialista en fertilidad, en embarazo de alto riesgo, en colposcopía. Esta cuenta, segundaopinion.b de Víctor M. de Marín, está dedicada a la salud. Salud integral, salud física, salud psicológica, salud emocional, reproductiva, sexual. Tenemos presencia en todas las redes sociales. Búsquenos con el mismo nombre, segundaopinion.b de Víctor M. de Marín. Ahí publicamos todos los días y la grabación de este video estará ahí disponible en un par de días en Facebook, en YouTube. Lo podrán consultar y compartir también. Marco, nos decías que hay una serie de factores de riesgo muy importantes como son el sobrepeso, la obesidad, la vida sedentaria, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, los antecedentes familiares. Ok, ¿qué hacemos las personas que tenemos uno o más factores? Porque supongo que si son más de un factor, pues es todavía más riesgo. ¿Qué hacemos si tenemos, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, es nuestro hijo, es nuestro sobrino? ¿Qué hacemos con estas personas jóvenes para tratar de que lleguen a los 40 años y más allá? Bueno, pues en lo posible sin diabetes. Sí. Tu pregunta es muy interesante. Fíjate que una persona que tiene factores de riesgo, pues es una persona que debe estar en cuidado estrecho, en una vigilancia cuidadosa, con visitas regulares al médico para checar su peso, para checar su presión, para checar su glucosa y mantenerse con una alimentación sana, haciendo actividad física regularmente, disminuyendo el consumo de alimentos con altas calorías. Y eso es lo que tienen que estar ocupados los pacientes, ¿no? Para que no vayan a desarrollar diabetes por esto. Y también déjame decirte que existen algunos factores particulares para diabetes. Para diabetes tipo 2 de inicio temprano o inicio en jóvenes. Y, por ejemplo, las mujeres tienen más riesgo. Los antecedentes familiares, por ejemplo, diabetes gestacional, desnutrición en la madre, peso bajo al nacimiento en las personas, la presencia de grasa en el hígado, el estatus económico bajo, son factores de riesgo adicionales, además de muchos familiares con diabetes, son factores particulares de riesgo en pacientes con diabetes tipo 2 de inicio temprano, el estar tomando medicamentos, por ejemplo, para enfermedades psiquiátricas como depresión, como ansiedad, también confiere riesgo para este tipo de diabetes tipo 2 de inicio temprano. Entonces, para tenerlos en cuenta y, bueno, todos estos factores que estamos comentando y que la audiencia los está escuchando, pues, que pongan atención y, pues, tomarlos para, si algún familiar lo tiene, pues, estar al cuidado de ellos con estas medidas que acabo de comentar. Muchas gracias, Marco. Nos dice Ana Meléndez, qué buen live, porque es importante saber muchas cosas. Sí, Ana Meléndez, es muy importante estar enterado de todos estos temas de salud, sobre todo de estas enfermedades tan serias. Nos dice de ISG, Doc, ¿qué hacer cuando tengo ganas de comer cosas dulces? Digo, además de ello, le diría, pues, cómase la cosa dulce, ¿verdad? Pero usted le va a decir algo diferente, Marco. ¿Qué hace? ¿Qué hacer? Claro, bueno, este, yo, lo importante es la cantidad de esta, de esa cosa dulce, ¿no? Es decir, uno puede tener alguna necesidad de tomar algo dulce porque probablemente ha tenido un tiempo de ayuno importante y el cuerpo necesita calorías en ese momento y, bueno, necesitamos carbohidratos, necesitamos azúcar para poder llevar, elevar esa glucosa en sangre y que nuestro cerebro pueda tener esa función que necesita de esa glucosa. Entonces, se debe tomar algo dulce si así es la necesidad, y, pero, es importante que, ¿qué tipo de dulce puede ser, no? Que no sea tan, tanta cantidad, es decir, no es lo mismo, si se me antoja un refresco, bueno, no es lo mismo tomarse un refresco de 250 mililitros, es decir, bueno, me voy a tomar una, un medio vaso de esa, de esa cantidad. Entonces, este, las personas que tienen diabetes particularmente tienen ese deseo de tomar cosas dulces. Entonces, puede ser también un signo, un síntoma que, que llame la atención y que sea un motivo para checarse su glucosa en los pacientes. Gracias, Marco, nuevamente. Aquí nos hace una pregunta, Natalia, ya lo habías comentado, pero te pediría que, por favor, nos lo repitas. Dice, doctor, ¿un niño puede llegar a tener diabetes tipo 2 o solamente diabetes tipo 1? ¿Y cuál sería su tratamiento? Exacto, los niños, el tema de ahora es diabetes tipo 2 de inicio temprano y estamos hablando que la diabetes tipo 2 de inicio temprano se presenta en personas menores de 40 años y que cada vez que existen más niños y adolescentes que pueden presentar la enfermedad. Por supuesto, sí pueden presentar diabetes tipo 1, pero está en relación a los factores de riesgo sobre qué tipo de diabetes es la que más probable se va a presentar. Si el niño tiene familiares con diabetes tipo 2, lo más probable es que desarrolle diabetes tipo 2, ¿no? Si este niño tiene un familiar con diabetes tipo 1, bueno, puede existir los dos riesgos, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, puede desarrollar cualquier tipo de enfermedades, particularmente si tiene un familiar con diabetes tipo 1, pues el mayor riesgo va a ser sobre ese lado, pero si existen más familiares con diabetes tipo 2, pues va a ser diabetes tipo 2 de inicio temprano. Gracias, Marco. Nos pregunta Isa Mar, ¿tiene alguna conexión la diabetes con el cáncer? ¿O al revés, cáncer o diabetes? Exacto. Al inicio también platicamos sobre que existen enfermedades que no afectan la circulación y que se presentan con mayor frecuencia en personas que tienen obesidad, sobrepeso y diabetes. Y el cáncer particularmente es una de estas, ¿no? Existe mayor prevalencia de cáncer en personas con diabetes y obesidad que en personas que no tienen diabetes y obesidad. Y existen particularmente algunos tipos de cáncer de mayor importancia, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de intestino grueso, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, los que están asociados, cáncer hepatocelular, del hígado también, los que más asocian con diabetes y obesidad. Entonces, sí existe mayor riesgo de cáncer, sí existe cánceres mucho más importantes, mucho más frecuente en personas con diabetes y obesidad. Gracias, Marco. Y nos pregunta Soyla, ¿qué hacer cuando un diabético tiene proteínas en la orina? Las proteínas en la orina es un signo de que existe afección del riñón en ese paciente. Entonces, se debe realizar un estudio de orina de 24 horas para estimar cuál es la cantidad de proteínas que está desechando ese riñón y en relación a eso, establecer medidas para el cuidado de esas proteínas. Y las medidas, pues, es controlar las proteínas en la dieta, controlar la glucosa de manera adecuada en los pacientes, controlar el colesterol, controlar la presión, bajar un poco de peso. Y hay medicamentos especiales para control de esas proteínas. Por ejemplo, algunos medicamentos como en Alapril, como los Sartan, como medicamentos como Cardians y otros medicamentos que pueden ser especiales para cuidar y disminuir las proteínas en los pacientes con diabetes. Gracias. Nuevamente, Yared nos pregunta, ¿cómo se previene la diabetes? Ándale, vamos, por el Premio Nobel. Pues, el Premio Nobel, y no hay ningún secreto, ¿no? La única forma de prevenir la diabetes es haciendo ejercicio. ¿Haciendo ejercicio? Alimentación. Comiendo sano. Comiendo sano. Estar con menos ansiedad, por supuesto, y preocupaciones. Acudir regularmente al médico para estar monitorizando su glucosa, su peso, su presión, su colesterol, sus triglicéridos. Entonces, no hay secretos en esta situación. Todos sabemos qué tenemos que hacer y tenemos que ponernos las pilas para poder emprender este cuidado a cabo de nosotros para que tengamos mejor calidad de vida en relación a este tipo de enfermedades. Actualmente, la diabetes, la obesidad son las enfermedades de mayor limitancia de la vida en este mundo industrializado, ¿no? Es decir, el cuidado de nuestro peso, de nuestra presión, de la ansiedad, del estrés es nuestra tarea de todos los días para tener una vida más sana. Muchas gracias, Marco. Pues sí, yo creo que muchos sabemos, muchos, y nos falta la voluntad, nos falta la disciplina para hacerlo. Algunas personas no saben y qué bueno que se los comentes para que lo hagan. Soyla, te da las gracias. Soyla es la persona que nos preguntó sobre las proteínas en orina. Hilda, Hilda, mira nada más, nos saluda. Ella vive en Mérida. Ella trabaja en una panadería. Imagínate, oliendo pan todos los días, ojalá que pueda tener la fuerza de voluntad. Nos saluda Apos. Muchas gracias, Hilda, por estar por acá. Oye, Marco, y hablando de prevención y hablando, al inicio platicabas, comentabas un medicamento metformina. ¿Esto puede ayudarnos, por ejemplo, para bajar de peso, para disminuir el riesgo de diabetes en un momento dado? Claro, la metformina en estudios de investigación se ha utilizado en personas que tienen riesgo de diabetes. Y la metformina es un medicamento muy bueno para prevención de diabetes. Por supuesto, mucho menos que el hacer ejercicio, bajar de peso y comer sano. Pero bueno, la combinación de metformina con estas medidas generales de cambio del estilo de vida, pues son muy adecuadas para esta prevención de enfermedad de diabetes. Entonces, sí se puede utilizar, por supuesto, en personas con alto riesgo y en personas que tienen muchos factores para diabetes. Gracias, Marco. Amigas, amigos, estamos llegando ya a la parte final de la charla. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Escamilla acerca de diabetes tipo 2 en jóvenes. Si tienen algunas preguntas, aprovechen. A ver, Iván Elías nos dice. A ver, parece que no apareció todo el mensaje, pero dice que tiene triglicéridos 235, colesterol 223, ácido úrico 7.15. ¿Es malo? ¿Me voy a morir? ¿Me puede repetir el ácido úrico? 7.15. Ok. Pues, bueno, los triglicéridos están altos, son mayores de 150. El ácido úrico está un poquito alto también. No sé si mencionas de glucosa, ¿cuándo tenía? Yo creo que... Ah, la glucosa ya está. Entre 80 y 90 en ayunas. Es un valor de glucosa normal. Sin embargo, la presencia de triglicéridos altos también es un factor de riesgo para diabetes. Si la persona tiene más de 40 años, entonces vale la pena hacer un estudio especial de glucosa para el fin que no tenga diabetes. Muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, Iván, hay que revisarse, hay que hacerse exámenes, hay que ir con un especialista, de preferencia con un endocrinólogo, como lo es el doctor Marco Antonio Escamilla. Por cierto, Marco, tú das consulta en línea. ¿Dónde podrían encontrarte? ¿Dónde pueden entrar en contacto contigo? Sí, claro. Bueno, estamos trabajando en línea y a raíz de esta pandemia, pues también se ha reforzado la atención de esta forma. Nosotros estamos en el Hospital Ángeles de Puebla y en línea se puede hacer consulta al teléfono 222-303-8370 y donde se pueden poner en contacto con mis asistentes y puede programar una consulta para atención particular en un paciente específico. Perfecto. ¿Podría repetir el número, por favor? 222-303-8370. 223-303-8370. Ok, espero que lo noten y lo dejaremos en la grabación del video. Este joven que nos platica, Iván Elías, del colesterol triglicéridos, tiene 21 años. Justamente lo que estamos platicando, Marco, que cada vez en el tiempo más tempranas empezamos. Este será esto de las personas de 40, 50 años o más y ahora jovencitos. Hay que cuidarse mucho, mucho, Elías, porque tiene toda la vida por delante y pues si lo hace bien va a tener una vida sana y si no lo hace tan bien pues va a tener una vida enferma. Entonces, cuídese y acuda con un buen endocrinólogo. Ya tiene aquí el doctor Marco Antonio Escamilla, ya nos dio el teléfono. Pónganse en contacto con él y pídanle su atención. Leticia nos dice, en un niño de 9 años de edad, ¿cómo debería ser el nivel de azúcar en ayuno? Los niños también deben tener valores de glucosa menores de 100. En general, todos los niños con esos valores de glucosa están en buen valor, sin diabetes. En ayunas, ¿no? Para los niños mayores, por ejemplo, de 5 o 7 años, los valores prácticamente de glucosa son iguales que las personas adultas. Y, por supuesto, aquí entra en los niños la presencia de síntomas, ¿no? Por supuesto que hay niños que pueden hacer con diabetes, diabetes, se llama diabetes neonatal. O hay niños que después del año pueden tener diabetes tipo 1 y es una diabetes, pues, que depende de insulina. Tanto la natal como esta frecuentemente dependen de insulina y que hay que tener atención a estas situaciones, ¿no? Una persona recién nacida, un niño de un año o más, puede tener síntomas de diabetes. Y los síntomas, pues, es esta orina muy frecuente, esta pérdida de peso, este, somnolencia, malestar general, estado de deshidratación, importantes que son las manifestaciones que se presentan en el nacimiento, en los primeros años de vida de la enfermedad. Gracias, Marco. Iván, el Código de México es más 52. ¿Alguna cuenta de redes sociales, Marco, para personas que viven en el extranjero? Sí, sí, yo te voy a mandar, sí, mi cuenta en un momentito más para... Perfecto. Para el chat, con mucho gusto en un momento. Excelente. Entonces, síguenos, Iván Elías, sigue la cuenta Segunda Opinión, sí, síguela, y ahí escríbeme en cualquiera de los videos, en el más reciente. De hecho, hay un video del doctor, donde hicimos la invitación al evento, escríbeme ahí, y ahí te mando la cuenta de redes sociales del doctor. Nos dice Leticia también, Leticia Domínguez, gracias por el tema de la glucosa en niños. Ahora, Natalia, Natalia López, doctor, doctor, ¿cuál sería el motivo que un... Gracias, ya me lo mandó, gracias. ¿Cuál sería el motivo de que una persona de 85 años de edad con diabetes pierda el habla? Una persona de esa edad con diabetes, las causas más frecuentes son infartos cerebrales, y este es una causa muy frecuente, la enfermedad cerebral por infartos o por hemorragias, están asociadas con diabetes, con hipertensión, con dislipidemias, entonces es la causa más frecuente. Esa paciente de esa edad habría que hacerle una tomografía o una resonancia magnética de cráneo para establecer y descartar este tipo de padecimientos, infartos o hemorragias cerebrales que pueden explicar las alteraciones en el habla. Muy bien, Marco. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, estamos en la parte final ya de la charla con el doctor Marco Antonio Escamilla. Estamos platicando sobre diabetes tipo 2 en jóvenes, una situación, la diabetes como tal, muy frecuente en todos los países, especialmente en México, en Estados Unidos, y en jóvenes cada vez más y más frecuente. Ahora, Marco, hay una situación también importante. Hablamos en estadísticas en México, que sabemos que no son las más confiables, hablamos de que la diabetes puede afectar alrededor de 9, 10 de cada 100 personas, 9 al 10%. ¿Pero es eso real? ¿O hay un grupo de personas que son diabéticos y no saben que son diabéticos? Es una buena, es una muy buena afirmación lo que dices, por cada persona con diabetes que sabe que tiene la enfermedad y si hay otra persona que no sabe que tiene la enfermedad. Eso se ha demostrado en las encuestas nacionales de salud en México, en la que la prevalencia de diabetes, si bien se ha reportado que ha sido alrededor del 10 al 14%, se ha establecido esa parte, es decir, muchas personas no saben que tienen diabetes. Y esas personas, frecuentemente, pues están ocupadas, están haciendo su trabajo, y andan con muchos malestares que no le atribuyen a la enfermedad. Entonces, pienso que estas prevalencias, por supuesto, están subestimadas. La prevalencia seguramente debe ser mucho más alta porque deberíamos, para hacer este tipo de reportes, pues hacer estudios masivos a todos los pacientes. Sin embargo, eso sería muy costoso. Pero bueno, yo invito a todos los pacientes, a todas las personas que están escuchando, a checarse su glucosa, a cuidarse y a prevenir la enfermedad, a prevenir las complicaciones que vienen cuando esto ya se desarrolla. Gracias, Marco. Ya otra pregunta que ya habíamos también tocado, pero ¿qué efectos tiene la diabetes? Nos pregunta Yaret. Y en ese aspecto te pediría enfatizar nuevamente en el tema tiempo. ¿Por qué es tan importante esta aparición temprana de la enfermedad en el aspecto de efectos a largo plazo? Exacto. Las personas con diabetes tipo 2 que inician de forma temprana con enfermedad se han reportado con mucho más riesgos de tener complicaciones crónicas y también a edad muy temprana, ¿no? De ahí la importancia a este tipo de diabetes tipo 2 de inicio temprano. Las personas que inician, por ejemplo, en la niñez, en la adolescencia, tienen más riesgo de tener una enfermedad en el corazón comparada con las personas que tienen diabetes tipo 2 cuando se inicia después de los 40 años. Y existe también más riesgo de morirse por tener diabetes. También existe más riesgo de enfermedad renal, de amputaciones, de cegueras, de otras complicaciones que están resultado de esta exposición a glucosa en edades tempranas y a un descontrol mucho más importante o más largo en la vida, ¿no? Entonces, por eso quise tocar este tema porque la verdad llama mucho la atención de que cada vez más pacientes estamos diagnosticando con diabetes en menos de 40 años, ¿no? Sí, 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 Marco. Yo tengo, sincero, este, yo un experto en el tema, yo también, pues, pues veo cada vez más personas con riesgo más temprano y, pues, no hacemos caso. La verdad es que despreciamos o apreciamos poco estos temas de salud. Ahora, nos hace Carolina, este, Hasso, una pregunta también muy interesante acerca de este tema de epidemiología de la enfermedad. Nos dice que ella tiene la impresión de que puede haber más prevalencia, más frecuencia de diabetes en el norte del país. ¿Hay alguna situación geográfica o son situaciones sociales o hereditarias que nos ponen en mayor riesgo? Antes se pensaba que había más diabetes en la ciudad que en el campo. que había más diabetes en el norte que en el sur y que había más diabetes en los pobres que en los ricos. La realidad es que en las encuestas nacionales de salud han dicho que, o han informado que la diabetes es tan frecuente en el norte como en el sur. O sea, es prácticamente similar que en personas con más dinero y con menos recursos y así como en el campo, en la ciudad. Es decir, la diabetes está afectando a todos los rubros, a todos los lugares, a todos los estatus económicos y está afectando a todas las edades también. Entonces, yo pensé en un momento hasta que leías algunos años estos reportes de las encuestas nacionales de salud y que, bueno, realmente es muy similar la prevalencia en diferentes partes de México. Gracias, Marco. Y Karo nos dice, pues podría ser el estilo de vida, ¿verdad? Es un factor importantísimo. Sí. Estilo de vida, ya me dice que comemos, qué actividad hacemos y qué actividad no hacemos, cómo nos cuidamos, el manejo del estrés que tú comentabas que es también muy importante y que poco atendemos. Bien, pues estamos llegando ahora sí a la parte final, final, Marco. Yo te pediría, antes de despedirnos, si nos puedes dejar algún mensaje final para las personas que nos están escuchando hoy y las que nos van a oír en los próximos días. ¿Qué mensaje, qué consejo les podrías dar? Bueno, las enfermedades metabólicas tipo diabetes, tipo obesidad, son muy frecuentes, son muy prevalentes. Nosotros y cada uno de los que estamos aquí escuchando y platicando, preguntando, ¿podemos tener alguna de ellas? Sí, es importante checarse. La mejor forma de cuidado es checarse y la mejor forma de cuidado es agarrar las actividades, el ejercicio, la alimentación, el estarse monitorizando frecuentemente con su médico para que nosotros podamos tener una vida más sana. Quiero dejar ese mensaje importante y bueno, los invito y ojalá me pueda hacer el favor de compartir mi página de Facebook y mi página de Internet donde tengo varias charlas y algunos textos que les pueden ayudar mucho a enriquecer su información y sobre todo a cuidarse, a cuidarse de su diabetes y por supuesto, si no la tiene, lo mejor es que no la tuviera a prevenir este tipo de padecimientos. Sí, claro. Muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a compartir tus páginas que ya me hiciste favor de enviármelas, los vamos a anotar en los videos, en la cuenta de Segunda Opinión, aquí en TikTok, también en Facebook, también en YouTube. Luquiva dice, pues, tener el hábito de la prevención. Sí, claro, excelente expositor. Me uno al comentario. Gracias, Marco. Pues, muchísimas gracias en nombre de las personas que nos han estado viendo a nombre personal también, a nombre del resto de amigos y amigas, colaboradores de Segunda Opinión y con el compromiso y el gusto de invitarte nuevamente a una charla lo más pronto posible con este u otro tema igualmente interesante, igualmente importante para la salud. Marco, muchísimas gracias, gracias, amigas, amigos. Nos vemos a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Vamos a platicar con la doctora Carolina Londoño, ella es sexóloga colombiana, vive en Medellín y vamos a platicar de Relaciones Abiertas, 7 de la noche. Y a las 8 vamos a platicar con el doctor Mauricio López Meneses, él es cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología y vamos a platicar sobre tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Así que, el programa sigue, síganos, inviten a sus amigas, a sus amigos y nos vemos muy pronto. Marco, muchísimas gracias. Permíteme. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Agradezco. Gracias. Gracias. Gracias.